Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este va a ser un video rápido donde solamente les quiero contar acerca de una aplicación que se llama ShopTagger que lo que hace es que te avisa cuando algún producto que tú querés está en oferta Este no es un video patrocinado por ShopTagger ni nada, ellos no saben ni que existo pero últimamente me ha servido mucho, entonces pensé en comentárselos porque si mi canal es acerca de comprar y luego contarles siento que es una parte muy importante de mis hábitos de compra, esta aplicación Para los que no me conocen, soy Alicia, soy del Salvador y los invito a que se suscriban a mi canal para que no te pierdas ninguno de este tipo de videos donde te digo cómo puedes ahorrar dinero a la hora que tú querés comprar algo en específico Y bueno, abajo en la información de este video les voy a dejar el nombre de la app y también el enlace si tú tienes sistema operativo iOS o si tú tienes sistema operativo Android entonces tú eliges cuál link, cuál enlace tienes que hacer clic para poder bajar la aplicación entonces la idea de esta aplicación es que tú la pones en tu teléfono o en tu computadora y entonces empezás a meter ahí como tu wish list, como tu lista de deseos también puedes hacer diferentes listas, por ejemplo, cumpleaños de mi hermana entonces pones varias cosas que podrías comprarle a tu hermana en su cumpleaños, por ejemplo o navidad y pones como tu lista de deseos para navidad o cumpleaños de mi hijo o lo que sea, necesidades de la casa entonces tú vas poniendo ahí los productos que tú quisieras comprar para X cosa pero ¿cómo pones los productos? pones el enlace de Target o de Sephora o de Alta o de Carter, Sold Navy, H&M de cualquier sitio web, tienda en línea que tú querrás como estar vigilando ese producto entonces tú lo pones ahí y luego seguís normal con tu vida como que nada y de repente la aplicación te va a avisar cuando ese producto esté en oferta yo les voy a contar cómo fue que compré esta paletita de sombras de la marca Too Faced se llama Just Peachy Matte bueno, es la que ando hoy, por cierto yo tenía rato de querer esta paletita, es súper linda miren la gama de colores, está bonita, es toda mate como dice su nombre y huele a durazno, riquísimo cuando yo me estoy maquillando me encanta hacerlo con eso así para estar oliendo el durazno y bueno súper bonita la paletita y bien versátil pero en Sephora cuesta $45 entonces yo dije, $45 por una paleta que voy a usar una vez cada tres meses entonces la puse en Shop Dagger y seguí normal con mi vida pues un día me despierto como a las 3 de la mañana con sed bendita sed y entonces agarro el vaso de agua y tomo y en eso dije, ¿qué hora es? y encendí la pantallita del teléfono y voy viendo que tenía una notificación de Shop Dagger que decía tu paleta de Just Peachy Matte está con el 50% de descuento en Sephora ahorita pero por tiempo limitado entonces a esa hora mamita me meto y la compré en $22.50 todavía tengo la cajita para enseñárselas y trae como un librito donde trae algunas ideas de los looks que te puedes hacer y todo que esto casi no lo uso pero debería entonces inmediatamente la compré $22.50 chivísimo, me fui a dormir al día siguiente, o sea no al día siguiente sino que ya cuando era hora normal de despertarme me desperté y ni me acordaba en eso me acordé y dije quizás fue un sueño, fue un lindo sueño que me compraba esa paletita pero entonces me metí a Sephora y costaba $45 la paleta y yo, entonces fue un sueño pero me fui a órdenes recientes en mi cuenta de Sephora y no había sido un sueño Shop Dagger me consiguió es bien raro, o sea, es bien raro que Sephora haga eso que de repente pone algo que no es ni tan viejo o sea, esa paletita es medio nueva y pues que la ponga con el 50% de descuento por un tiempo tan limitado y pues gracias a Shop Dagger la logré comprar y ahorita la paleta cuesta $45 entonces ahí he puesto un montón de cosas para que nomás estén con algún descuento con alguna oferta que esta aplicación me avise y poderlo comprar no a precio completo entonces siento yo que es súper útil les voy a dejar aquí unos clips para que ustedes vean más o menos cómo funciona bueno, para darles un ejemplo me voy a meter ahorita en mi folder de Shopping en la aplicación de Ulta y en la búsqueda voy a poner el bronceador de Physicians Formula que se llama Butter Bronzer ahí se ve que estoy eligiendo cuál tono de bronceador es el que quiero y media vez elijo el tono que quiero le doy compartir producto y luego le doy al icono de Shop Dagger y ahí me dice guardado después les voy a dar un ejemplo de cuando puedes hacer esto desde un navegador ahí no me metí a la aplicación de Sephora sino que me metí a Safari que es un navegador y ahí puse en la búsqueda una base que quiere estar vigilándole el precio que es de la marca Girl Lane y entonces puse esa búsqueda cuando encontré el producto también le di compartir y luego de compartir le di al icono de Shop Dagger y ahí me dice guardado en Shop Dagger después me voy a ir a Shop Dagger a enseñarles siempre en mi folder de Shopping busco el icono de Shop Dagger entro y aquí ustedes van a poder ver que la paleta de Too Faced ya tiene un chequecito porque ya la compré a través de Shop Dagger y pueden ver ahí el bronceador de Physicians Formula que acabo de agregar la base que acabo de agregar y otros productos ahí que tengo vigilando el precio también el bronceador de Benefit que ya me lo compré por eso tiene un chequecito y así funciona y bueno espero que les haya parecido útil este video si fue así no olvides darle pulgares arriba suscribirte a mi canal y dejarme en los comentarios qué producto quisieras poner tú en la aplicación Shop Dagger para que te avisen cuando haya descuento también no olvides visitarme en mis redes sociales soy Alicia y nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!